Comunicado de la Nación MIG el 21 de Julio de 2012 La Nación MIG es un conjunto de hombres y mujeres libres, conectados a la red de movilidad, que juntos constituyen la mayor nación de la red. Como nación soberana e independiente, se declara libre de ataduras comerciales y de restricciones a la libertad en la red. Esta nación podrá establecer acuerdos, negociaciones, retirar embajadores y de manera excepcional declarar la guerra cuando esté en peligro la libertad, la justicia y el individuo. El día 20 de Julio se declara festivo, puesto que es el día de la Patria MIG y el día en que la nación fue fundada y consiguió su primera victoria, que el operador de telefonía Pepephone ofreciera 1,2 gigas de datos en movilidad. A partir de ahora la nación MIG extiende sus brazos a aquellos MIGs que viven sin patria y desean formar parte de un nuevo imperio en auge, una nación libre y sin fronteras, comprometida con la libertad, el acceso a la red de movilidad y las conexiones accesibles. La nación se declara independiente y plenamente capaz de A. Establecer acuerdos y negociaciones con otras naciones. B. Nombrar embajadores y contraer acuerdos en defensa de la neutralidad en la red. C. Proteger y defender a sus ciudadanos declarando la guerra y tomando medidas como el bloqueo económico, la denuncia a organismos internacionales y el bloqueo digital. D. Retirar sus embajadores y declarar a otras naciones y organismos como hostiles y enemigos de la libertad. E. Dar comunicados. F. Presentar resoluciones. G. Convocar a otras naciones digitales a la guerra global por la defensa de Internet. G. Dentro de poco, esta nación podrá expedir pasaportes y declaraciones de ciudadanía a aquellos que presten juramento de lealtad a la Constitución NIC y a la defensa de los intereses NIC. G. Esta nación establece un nuevo objetivo. G. Spreaker. G. Se han iniciado contactos por cable diplomático con esta empresa, exigiendo que finalicen las desigualdades con la plataforma Android. G. Para ello, se convoca el estado de alerta a aquellos ciudadanos que estén dentro de las fronteras de Spreaker. G. Y a que preparen su arsenal de tablets y smartphones por si desgraciadamente nos viéramos obligados a defendernos de esta agresión reiterada y repugnante de esta entidad. G. Somos una nación sin fronteras. G. Somos una nación emergente. G. No conocemos el miedo. G. No conocemos los límites. G. Pelearemos por nuestra supervivencia. G. Seguimos a la mejor manera. G. Preguntar los límites.